Bienvenidos al canal de Analysis Técnico Street, mi nombre es Juan Mabenito y en este nuevo vídeo vamos a analizar las acciones que nos habéis pedido a través de las redes sociales, a través de Twitter, Telegram, también a través de YouTube en los comentarios, pero antes me gustaría comentar con todos vosotros la situación actual que estamos viviendo en la economía, el coronavirus ha hecho mucho daño a todas las economías mundiales, pero parece que este daño no se ha visto reflejado en las bolsas, sí que es cierto que el año pasado vimos fuertes caídas, pero rápidamente se recuperaron los mercados, de hecho si echamos un ojo al principal índice español, el IBEX 35 incluyendo los dividendos y lo comparamos con el Dow Jones estadounidense, vemos como el Dow Jones evidentemente se ha revalorizado muchísimo más que el IBEX 35, es cierto que con toda la fuerza de las tecnológicas el repunte ha sido brutal, es una comparación desde 2008, vamos, perdón, desde 2009, desde que vimos el pico de la anterior caída y vemos como el Dow Jones ha revalorizado un 313%, se encuentra en zona de máximos históricos, mientras que el IBEX parece que se encuentra mucho más retrasado, pero si quitamos de la evolución el Dow Jones vemos como el IBEX 35 se encuentra también en zona muy cerca de los máximos históricos, mientras vemos como la economía cada vez va peor, vivimos en una sociedad donde el paro cada vez es mayor, en el gráfico vemos como el paro ha aumentado muchísimo este último año, nos estamos encontrando ya cerca de los máximos del paro de 2011, 2012 y este dato sin reflejar a los trabajadores que se encuentran en ERTE, que son al pie de 700.000 trabajadores, que en el momento que se incluyan en esta tabla estos trabajadores llegaremos fácilmente a los máximos de paro que vimos en 2012, por ello como vemos la economía sigue una línea y las bolsas están siguiendo otra línea totalmente diferente, esta discordancia es posible que se acabe reflejando en los mercados y antes o después veamos una caída importante en los mercados que acabe con las inversiones de muchos pequeños inversores que han entrado en estos momentos en los que parece que todo el mundo gana dinero en bolsa y en el último año sus carteles han regularizado un 100 o un 200%, entonces vamos a tener que andar con muchísimo cuidado en los próximos meses, es muy probable que llegue esa caída, de momento parece que vivimos una situación de burbuja, nada que decir de las criptomonedas, es totalmente evidente la burbuja que está viviendo, está totalmente descontrolado y nadie sabe cuándo puede acabar, pero lo que sí sabemos es que acabará explotando. El otro día eché un vistazo a un vídeo que vi en Twitter que hablaba de la situación de los sellos en el año 2000 más o menos creo que era y era un informe del telediario en el que hablaban de los sellos y los parecidos eran muy razonables con los que estamos viendo ahora con el Bitcoin, entonces en esos momentos parecía que era una inversión totalmente razonable, que era una inversión segura, que nunca podría bajar, que todo tenía su lógica, salían todos los telediarios, eras tonto si no invertías en sellos y ahora esa misma situación la podemos ver en el Bitcoin y en las acciones tecnológicas americanas igualmente. Entonces seguramente todo esto llegue a su fin, nadie va a poder saber cuándo llegará a su fin este boom que estamos viendo, pero creo que es totalmente evidente si echamos un ojo con los datos económicos de todos los países, tanto de la Eurozona como de Estados Unidos. Así que nada, después de esta breve introducción en la que espero no haberos desolado mucho, aunque siempre es bueno tener en cuenta la verdadera realidad para saber dónde estamos, vamos a ir a dar comienzo al análisis técnico de vuestras acciones. Bien, pues vamos a comenzar con los análisis técnicos, aquí a la izquierda veis las acciones que vamos a analizar en el vídeo de hoy, recordaros que podéis suscribiros al canal para ayudarnos a seguir creciendo y podéis darle al like si os gusta el vídeo. Así que nada, vamos a comenzar los análisis técnicos con Artificial. El chicharro como vemos ha conseguido volver a la zona de los 0,12, una zona de soporte muy importante que había perdido en las últimas semanas, pero vimos ese apoyo sobre la media móvil de 70 sesiones que dio ese impulso de nuevo a la cotización que le ha vuelto a llevar sobre los 0,12. Cuando la superó de nuevo este soporte, volvió a hacerlo con mucha fuerza, volvió a alcanzar los 0,13, pero hemos visto ahora una especie de throwback hasta los 0,12 de nuevo y ahora va a ser muy importante que la cotización se mantenga sobre este soporte y veamos ese impulso tan esperado hasta la zona de los 0,15 y llegar a marcar un nuevo máximo creciente. Si echamos un ojo al gráfico semanal, vemos como la cotización se está enfrentando a la media móvil de 200 sesiones, es un escollo más en el camino, es una resistencia muy importante en el largo plazo, que de superarla podríamos ver una revalorización muy importante en los próximos meses o semanas. Ha ido actuando como resistencia desde 2018, en 2017 también vimos que actuó como resistencia, por lo tanto, ojo si consigue superarla porque la revalorización podría ser muy importante. Datadog es una de esas acciones que nos habéis pedido que analizáramos a través de los comentarios de YouTube. Como vemos en la sesión del viernes dejó un pequeño gap de apertura, la caída, que posiblemente acaba de cerrarse en las próximas sesiones. La media móvil de 70 sesiones ha ido dando ese pequeño apoyo a la tendencia alcista que ha llevado de nuevo a la cotización a los máximos históricos que vimos en octubre del pasado año. El soporte más importante se encuentra alrededor de los 80 euros y lo vemos mucho mejor desde el gráfico semanal. Este soporte también tenemos que tener en cuenta la divergencia que se puede estar formando en el gráfico semanal entre el RSI y la cotización. Es una divergencia un tanto peligrosa que podría señalar que las subidas están llegando a su fin y que necesita tomarse un descanso más importante. Este posible descanso, como vemos, podría apoyarse sobre los 80 dólares, así que debemos estar muy pendientes porque si no consigue mantenerse al alza las próximas semanas y romper esta divergencia que se ha formado, podríamos ver caídas más importantes en el próximo mes. De oleo vemos cómo sigue atrapado en el canal lateral entre los 0,28 y los 0,24. Sí que es cierto que esta semana hemos visto un pequeño repunte en el que parecía que entraba un poco de volumen, pero muy poquito volumen comparado con el que vimos en julio del pasado año, que es con el volumen con el que la acción vemos que consigue avanzar con fuerza. Durante las últimas semanas la cotización se ha ido moviendo en torno a la media móvil de 70 sesiones. Es muy importante que se despegue de ella y que veamos este avance hasta los 0,28, que para romper esta resistencia va a necesitar muchísimo volumen y a partir de este punto se abriría la puerta hasta la siguiente resistencia, los 0,31, que es una zona que ha conseguido alcanzar repuntes más importantes desde el canal lateral que venimos viendo desde el verano pasado. En Centis vemos cómo se está calentando de nuevo y esto siempre es buena señal para los chicharros. Está llamando la atención de los inversores y podría calentarse en las próximas semanas. Habíamos visto cómo había formado un canal lateral entre los 0,41,5 y los 0,38. Definitivamente consiguió romperlo esta semana y se marchó directamente hasta la siguiente resistencia, en los 0,43,5. De hecho, en la sesión del viernes vimos un throwback hasta los 0,41,5, donde la cotización consiguió apoyarse y no consiguió cerrar por debajo de ella al final de la sesión, lo que es muy buena señal porque se mantuvo por debajo de ella bastante tiempo y esto significa que el soporte parece que funcione y que podría continuar el impulso alcista. Es importante que continúe el volumen, como hemos visto en la sesión del martes y del miércoles, sin embargo, en la sesión del jueves y del viernes que se protagonizaron por las caídas, el volumen fue inferior. Esto es muy buena señal. La demanda podría estar con fuerza y la oferta parece que brilla por su ausencia y las caídas son principalmente porque la demanda se ha retirado en la zona de los 0,43,5. Teniendo en cuenta la zona actual y cómo está la cotización, es probable que veamos un nuevo impulso alcista, un impulso que consiga superar los máximos que vimos a mitad de enero, en torno a los 0,47. Si consigue superar estos máximos, podría lanzarse hasta la zona de los 0,55, donde tiene la siguiente resistencia del año 2019. Tiene bastante margen al alza y esperemos que nos dé esa alegría en las próximas semanas. Habéis coincidido muchos en que analizáramos Iberdrola y es que la situación, la verdad, que lo merece. Hemos visto esta semana como se ha acercado mucho a la media móvil de 200 sesiones, la cual ya actuó en octubre como soporte y vimos un nuevo impulso sobre ella bastante importante y ahora es probable que vuelva a pasar exactamente lo mismo. Vemos cómo en el RSI se encuentra en zona de sobreventa y el volumen en la caída no ha sido muy importante, lo que quiere decir que la caída podría estar llegando a su fin. De hecho, en las últimas sesiones vemos cómo el volumen ha sido prácticamente nulo y muy bajo para romper este soporte en la media móvil de 200 sesiones. Si echamos un ojo al gráfico semanal, vemos muy bien el soporte en torno a los 10,80. Es un soporte que en una antigua resistencia ya chocó contra ella la cotización en febrero, justo antes de las caídas del coronavirus y más tarde en julio, en el rebote vimos cómo también le costó superarla. Una vez superada ya en noviembre, la cotización repuntó con fuerza. Ahora, como es normal, ha habido una caída hasta esta zona para consolidarla como un nuevo soporte y lo más probable ahora es que veamos un nuevo impulso alcista para marcar un nuevo máximo creciente. Sí que es verdad que hay que tener bastante cuidado, es una zona para ajustar muy bien el stop loss ya que si consiguiera perder los 10,80 podríamos ver una nueva caída hasta la zona de los 10 euros y apoyarse sobre la media móvil de 70 sesiones que como vimos también en marzo y en abril y en mayo se apoyó sobre ella la cotización. Es el principal soporte a largo plazo, como hemos ido dando apoyo a la tendencia prácticamente desde el comienzo en 2012 y no habría que descartar un apoyo sobre ella, aunque ahora mismo yo apostaría porque volvería a repuntar la cotización. Pero bueno, hay que andar con cuidado como ya sabréis y ajustar muy bien los stop loss en estas zonas. Horizon es uno de los chicharros que más ha dado de qué hablar esta semana. Por fin ha conseguido romper el canal lateral que venía formando entre los 3,80 y los 3,50. Lo ha hecho con muchísimo volumen y esto se ha reflejado en el gráfico con una subida del 10%. Sí que es cierto que la sesión del viernes ya vimos como la cotización empezaba a retroceder, aunque no lo hizo con mucha fuerza, se mantuvo en la parte alta de la vela del jueves. Lo que no me acaba de convencer del gráfico es este pequeño gap que dejó en la apertura en la sesión del jueves y que no habría que descartar que esta semana volviese a cerrarlo para consolidar esta zona sobre los 3,80 como nuevo soporte y ver un nuevo impulso alcista en las próximas semanas para marcar un nuevo máximo creciente sobre los 4,430. La cotización del Santander vimos la semana pasada como se apoyaba sobre la media móvil de 70 sesiones y veíamos de nuevo un repunte de la cotización hasta la zona de máximos en torno a los 2,85. Es una zona que viene marcada por un gap que dejó abierto en el mes de marzo y que ahora parece que está actuando como una resistencia muy importante. Hemos visto esta semana como el volumen ha bajado muchísimo con estas pequeñas correcciones, lo que quiere decir que la oferta no está con mucha fuerza y si la demanda vuelve a entrar con volumen es probable que veamos un nuevo repunte alcista. Un nuevo repunte que si echamos un ojo al gráfico semanal vemos como podría llegar hasta la zona de la media móvil de 200 sesiones en torno a los 3,20. También coincidiría con una zona muy importante de soporte anterior a todas las caídas que vimos el pasado año. De hecho la caída profundizó muchísimo más y con mucha fuerza al romper este soporte y ahora podría intentar volver hasta esta zona en un nuevo repunte. SolarPack vemos como no consigue recuperar la senda alcista. Rebotó sobre los 20 euros y vimos como el gap que dejó en torno a los 25 ha actuado como resistencia en una posibilidad que este gap actuara como resistencia y de nuevo hemos visto como la cotización ha vuelto a la zona de la media móvil de 70 sesiones. La sesión del viernes y durante la semana ha cerrado por debajo de ella por lo que es probable que veamos una nueva caída hasta los 20 euros para ver un doble suelo. Un doble suelo que también podría coincidir con la media móvil de 70 sesiones y en esta zona ya sí poder ver ese nuevo impulso alcista que retornará a la cotización hasta la tendencia alcista que empezó el año pasado en octubre y poder marcar un nuevo máximo creciente. Para ello va a ser muy importante que vuelva a entrar volumen como vemos en las últimas semanas el volumen ha sido bajísimo y así va a ser totalmente imposible que podamos ver nuevas subidas. La tendencia alcista a medio plazo se mantiene intacta lo vemos muy bien en el gráfico semanal no hay por qué tener miedo, no hay peligro todavía en una zona que se consideraba como un posible soporte y desde aquí poder ver un nuevo impulso. Mientras no perdamos los 20 euros en el gráfico no tenemos nada que temer. Teladoc es otra de esas acciones que nos habéis pedido a través del canal de YouTube que analizáramos, es una acción que no tenía en el radar pero siempre agradezco que nos pedáis que analicemos acciones que no solemos seguir porque creo que es muy enriquecedor para todos conocer nuevas acciones y que puedan resultar interesantes como es el caso de Teladoc. Actualmente se encuentra en zona de máximos históricos después de una fortísima subida se ha visto muy beneficiado por toda la crisis del coronavirus es una empresa que se dedica a la telemedicina y por lo tanto con todo el tema del coronavirus se ha visto fuertemente beneficiado y esto se ha reflejado en la cotización. Actualmente como decimos se encuentra en zona de máximos aunque hay que tener cuidado porque en las últimas semanas se ha formado una pequeña divergencia entre el RSI y la cotización esto podría anunciar que podríamos ver una nueva caída hasta la zona de los 265 dólares para formar un doble suelo y continuar con la tendencia alcista mientras no rompa este soporte no habría ningún peligro mientras que si lo rompe podríamos ver una caída hasta la media móvil de 70 sesiones que podría actuar como soporte también podríamos ver esa caída en torno a los 240 donde podría tener los máximos que vimos en torno a octubre y julio así que vamos a tener que estar al loro estas sesiones que pueda conseguir mantenerse al alza y romper esta divergencia aunque como decimos está complicado también el max se encuentra muy cerca de la señal de venta por lo que a un par de sesiones que veamos que se mantienen las caídas entre la señal de venta y esto confirmará la caída en principio hasta la zona de los 265 dólares bueno y vamos a finalizar este pequeño consultorio con Urbas el chicharro de los chicharros como me gusta llamarle como vemos se sigue manteniendo en el canal lateral que comenzó en octubre en los últimos meses este canal se ha cerrado un poquito más dando lugar al movimiento entre los 17 y los 20 vamos a llamarlo así en vez de estar hablando entre 0,02, 00 lo que sea como vemos no ha conseguido romper esta resistencia en ninguna de las sesiones que ha aumentado con mucha fuerza el volumen es una resistencia muy importante va a ser muy complicado superarla ya que si lo consiguiera hacer la cotización podría volar literalmente de nuevo entonces va a ser muy importante que continúe acumulando en la zona actual es totalmente claro que hay acumulación, no hay distribución en las sesiones en las que vemos que el volumen es más alto es porque han entrado compras y no ventas entonces es probable que todavía quede quede unas sesiones como las que nos encontramos en septiembre del pasado año con esos fuertes repuntes sigo manteniendo mi especie de teoría de que hasta que no llegue a la zona actual la media móvil de 70 sesiones y la cotización consiga apoyarse sobre ella no veremos este nuevo repunte me baso en ello en que este repunte llegó cuando la cotización consiguió romper esta media con muchísima fuerza y ahora necesita apoyarse sobre ella como vemos también en el gráfico va a haber un cruce de medias entre la media de 70 sesiones y la de 200 la verdad que no tiene especial relevancia debido al gráfico de Urbas que da poco de que hablar en este sentido pero bueno, vamos a esperar a que llegue la media móvil de 70 sesiones a la zona actual los que tengan menos paciencia podrían posicionarse en torno a los 17 y los que tengan más paciencia podrían esperar a que llegara esta media mientras tanto la cotización podría moverse en el movimiento lateral que la verdad que es un movimiento lateral que si lo utilizamos muy bien puede dar muy buena rentabilidad hay más de un 10% de movimiento y seguro que muchos lo habéis sabido aprovechar muy bien bueno, y esto ha sido todo por hoy espero que os hayan resultado interesantes los análisis técnicos han sido vuestros análisis los que nos habéis pedido a través de las redes sociales si os ha gustado el vídeo podéis darle al like también podéis suscribiros al canal de YouTube podéis seguirme en Twitter en arroba Juanma Benito y en el canal de Telegram donde publicamos diariamente todos los análisis técnicos que subimos a la página en el canal de análisis técnico Street y nada, esto ha sido todo por hoy que tengáis muy buen fin de semana no